En el fondo del espejo Casi son cuarenta los que ya suman la cuenta de mi vida que se va Mis años mozos se fueron porque el camino tomaron Las ilusiones murieron, cuatro recuerdos quedaron Que son mis dos viejitos llorados, un gran amigo perdido Mis buenos tangos bailados y aquel Mi viejo amor que no olvido, cuatro recuerdos queridos Que llego en el corazón Como corre el tiempo hermano, cumplo y un año más Uno más y son cuarenta los que ya suman la cuenta de mi vida que se va Cuatro recuerdos queridos que llego en el corazón Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.